Bien, en esta clase vamos a crear el controlador. Es importante que esté siempre dentro del package base o raíz. Vamos a crear un nuevo package, controller, punto, dentro de este package principal, controllers. Y dentro de este package vamos a crear una clase controladora. Clic derecho, new, class, una clase de java, index, controller. Le podemos dar el nombre que queramos, por ejemplo, index o home, inicio, controller. Básicamente index por dar un nombre por defecto, un controlador que representa nuestra página de inicio. Lo que sí es importante como una convención de nombre, un estándar, es que toda clase controladora debe iniciar en mayúsculas. Como cualquier clase en java, eso es un estándar. Pero además debe llevar el sufijo controller, tal cual, index controller. Cada controlador, cada nombre de una clase controladora, siempre debe terminar con controller. Y por supuesto que se separa en mayúsculas, dos palabras compuestas. Finalizar. Es una clase típica de java, pero está anotada con controller. Con control y la barra, importamos. Esta anotación o decorador, como le queramos llamar, marca o configura esta clase como un componente de Spring, pero del tipo controlador. Por ejemplo, si hacemos un clic con control, clic sobre controller, sobre esta anotación, observamos que está anotada con component. Y toda clase anotada con component, en este caso va a estar anotada con component a través de controller, marca esta clase como un componente de Spring. Básicamente es un objeto del tipo controlador que va a ser manejado dentro del contenedor de Spring Framework. Y lo va a manejar de forma automática. Y como está dentro del package base, automáticamente nuestra clase principal. Acá tenemos la configuración dentro de Spring Boot Application. La anotación component scan va a buscar todas estas clases con estas anotaciones y las va a configurar de forma automática. Eso lo vimos en la clase anterior. Bien, un controlador va a tener métodos, métodos de acción o handler, que va a manejar una petición HTTP del usuario. Por ejemplo, para mostrar un formulario, para cargar datos, un listado de algo, consultas a la base de datos, guardar, insertar, eliminar, en fin. Cada método handler o de acción representa una página web que hace algo y que trabaja con los datos de nuestra aplicación. Y estos datos se van a mostrar, se van a representar en una vista dentro de la respuesta. En este caso con Timelift. Entonces básicamente el controlador se encarga de manejar las peticiones del usuario. Mostrar la página, la respuesta, con los datos que el usuario ha solicitado. Por ejemplo, vamos a tener un método. Siempre son públicos. Va a retornar un string. Después lo vamos a ver con más detalle, pero básicamente es el nombre de la vista que tiene que mostrar o cargar. El nombre da lo mismo. Index o le colocamos como queramos. Inicio, hola, qué sé yo, cualquier nombre. Pero una buena idea, como es un controlador por defecto, nuestro método por defecto se va a llamar Index. Un controlador puede tener varios métodos y cada método va a manejar una página, una petición HTTP distinta. Por ejemplo, una para listar, otra para mostrar el formulario, otra para editar el formulario, otra para guardar los datos, para eliminar, en fin. Habíamos dicho que retorna el nombre de la vista. Por ejemplo, si retornamos acá a Index, tenemos que crear una plantilla que se llama Index.html y esa plantilla la tenemos que guardar en los recursos en Templates. Pero eso lo vamos a hacer luego. Por ahora, tenemos que terminar de implementar este método. Lo siguiente es mapear. Claro, tenemos que mapear de alguna forma o relacionar este método Index a una ruta URL. Para que el cliente, el usuario, cuando navegue en nuestra aplicación, escriba, por ejemplo, Index y automáticamente se invoque este método. Y cargue y muestre la vista Index.html. Con los datos, con los datos que implementemos dentro de este método. Lógica de negocio, lo que queramos. Entonces, para mapear, usamos la anotación Request Mapping. La importamos con Control barra espacio. Acá tenemos el import. Y acá vamos a indicar en el Value o en el Pad, en cualquiera de los dos. De hecho, el Value es un alias del Pad. Por lo general, se usa el Value, pero da lo mismo. Igual, un String. Siempre comienza con un Slash. Y acá, la ruta. Que queramos un nombre también alfanumérico simple, sin caracteres especiales, sin espacio, sin acentos, sin ñ. Una ruta URL. Por ejemplo, Index. Entonces, cada vez que escribamos en el navegador, localhost 8080 Slash Index va a ejecutar este método. Request Mapping, por defecto, es del tipo del request o el método de petición Get. Si no se indica es Yet. Pero también podríamos indicar otro tipo, otro método de petición. Por ejemplo, el Post, si estamos trabajando con formulario, para enviar datos. Si estamos trabajando con AppyRest, Put, Delete, en fin. De todas formas, si se omite es Yet. Pero también lo podemos indicar de forma explícita. Por ejemplo, igual, requestMethod. También se importa, punto Get. Perfecto. Ahí lo tenemos del tipo Get. Ahora, como explicaba, si se omite, también queda el tipo Get. Si trabajamos con datos del formulario, cuando el formulario envía los datos. Acá en el controlador se recibe como tipo Post. Bueno, después lo vamos a ver. Esto sería una forma. También tenemos otra forma, que son alias del requestMapping. Por ejemplo, esto lo puedo quitar. Dejo el value index. Y en vez de request, colocamos acá Get. Con una sola T. Y por supuesto, tenemos que importar. GetMapping. Solamente es del tipo Get. Y acá lo dice. Es un requestMapping con el método Get. Pero también tenemos el Post. Acá el requestMapping es de método Post. Del tipo Post. Y así también, por cada tipo de petición, tenemos el Post, el Get, el Delete, el Put, en fin. Cualquiera. Así que, en nuestro ejemplo, obviamente es del tipo Get. Ya que simplemente vamos a cargar una página mediante una ruta URL. Podemos usar el GetMapping o el requestMapping. Cualquiera de las formas que usemos es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Por ejemplo, GetMapping o si usamos requestMapping o el requestMapping con el método Get de forma explícita. Esas tres formas dan exactamente igual, el mismo resultado. Por lo tanto, si me preguntan qué recomiendo, usen el que quieran. El que más les guste. De preferencia, encuentro mucho más simple utilizar, por ejemplo, el Get. O el Post, o el Put, o el Delete. Solamente porque es más limpio. Pero nada más. Así que, para el ejemplo, lo voy a dejar con GetMapping. Y también el Value es el parámetro por defecto. Por lo tanto, si no tengo más parámetros, lo puedo omitir. Y simplemente le colocamos Index. GetMapping, doble comilla y la ruta URL. Automáticamente, esto se va a asignar al Value o al Pad de la anotación GetMapping. ¿Qué más? ¿Un método puede estar mapeado a más de una ruta URL? Bueno, por supuesto que sí. Indicando acá las llaves. Por ejemplo, en vez de un String colocamos llaves y separamos por coma. Por ejemplo, Index, coma. También va a estar mapeado a la raíz de nuestra aplicación. Pero también podría estar mapeado a Home. Está mapeado a tres rutas URL con las llaves. Representa un arreglo. Perfecto. Y ahí tenemos nuestro controlador básico. Que está mapeado a rutas, a una o varias. Y carga una vista. Ahora, el siguiente paso es crear esta vista. Con este mismo nombre. Entonces nos vamos a Recursos, Templates. Y acá vamos a crear la vista Index. Un HTML. New, otro. Por acá tenemos que buscar Web. HTML File. Siguiente. Y le colocamos el nombre Index. Tal cual. En minúscula. Tal como lo colocamos acá. Bueno, los nombres de vista siempre van en minúscula. Finalizar. Bueno, por defecto, crea un HTML con el juego de caracteres en ISO. Lo vamos a cambiar a UTF-8. Y también vamos a agregar acá el cierre, el Slash. Para cerrar este elemento HTML. Si bien un estándar de HTML5 se puede omitir el cierre. Pero en Timelift eso significa un error. Entonces cerramos este elemento. Ahora, es importante que el meta, el Charset, UTF-8, este juego de caracter, sea exactamente el mismo que el archivo Index. Por ejemplo, si nos vamos a Template, nos vamos a Index, clic derecho, Properties. Acá tenemos en los Resources, el Encoding o la codificación de los caracteres, este en UTF-8. Entonces, por eso es importante cambiar a UTF-8. Porque si está en ISO, acá. Y acá está en UTF-8. Bueno, va a tener conflicto. Por un lado, el HTML en un juego de caracteres distinto al que tiene el archivo. Tiene que ser el mismo. Dejamos siempre los dos iguales. Para no tener problemas. Porque después tenemos problemas con los acentos, con las ñ que se rompen. Y es un dolor de cabeza. Y bueno, si lo queremos cambiar, acá tenemos otro y seleccionamos. Acá tenemos el ISO-88-59-1. Pero obviamente es mejor siempre y es más estándar usar el UTF-8. Así que lo cancelamos. Lo dejamos tal como está. Perfecto. Y acá vamos a tener un H1, un título de HTML. Hola Spring. Por ahora. Por ahora le vamos a colocar ese título de forma literal. Y también copiamos esto y lo dejamos en el título del HTML. Bien. Y vamos a levantar. Vamos a probar cómo quedó nuestra aplicación. Simple para partir. Entonces sobre el proyecto, con clic derecho. Run as. Spring Boot App. Ahí arrancamos. Ahí se abre la pestaña consola. Y levanta nuestra aplicación. Si todo sale bien. Y nos vamos al navegador. Y si escribimos index. Debería aparecer Hola Spring. Veamos el Boot Dashboard. Acá tenemos la aplicación como levantada en el puerto 8080. Está perfecto. Acá podemos detener. Podemos reiniciar la aplicación. Lo que nunca deben hacer, una vez que esté levantada, volver a levantar. Lo que sí pueden es reiniciar. Pero no volver a levantar. Porque va a ocurrir un error. Va a detectar que el puerto 8080 ya está tomado. Entonces obviamente si volvemos a levantar, va a legar por el puerto. Hagamos la prueba. Clic derecho. Run as. Spring Boot App. Va a dar error. Esto lo hago para que no lo hagan. Un error de Tomcat. La aplicación ha fallado. Y acá dice que el puerto 8080 no se pudo levantar porque está tomado. Está usado por otro servicio. Bueno, y obviamente porque ya la tenemos levantada. Cada vez que necesitemos reiniciar, en vez de hacer esto, de volver a levantar, tenemos que reiniciar. Simplemente acá. Clic derecho. Restart. Y se reinicia. Se fijan. Y ahí está perfecto. Para que lo tengan en cuenta. Ahora, como tema aparte, como tenemos el DevTools, cada cambio que hagamos en el código, se va a reflejar de forma automática y se va a actualizar el deploy. El despliegue. Por lo tanto, no es necesario tener que reiniciar. Ahora, vámonos al navegador. Vámonos al proyecto en el Boot Dashboard. Clic derecho. Open Web Browser. Perfecto. Perfecto. Se fijan. Se fijan. Lo tenemos mapeado a la raíz. Por lo tanto, está funcionando bien. Si colocamos Home, también debería funcionar. Perfecto. Y si colocamos Index, también. Ahora, si colocamos otra cosa. No. Porque no está mapeado a la ruta Hola. Perfecto. Hola Spring. Bien, un punto importante que hay que tener en cuenta es que el navegador interno de Eclipse es bastante limitado. Yo recomiendo, por sobre todo, utilizar un navegador externo. Por ejemplo, Firefox o Chrome. Simplemente copian esta ruta URL y utilizan el navegador externo a Eclipse. Eclipse, por ejemplo, con Firefox. Ahí lo tenemos. Simplemente pegan la ruta URL. Localhost 8080 Index. Hola. Hola, obviamente no existe porque no está mapeado. Pero si escribimos Home, funciona perfecto. Bien, y para finalizar, mencionar que en la próxima clase vamos a dedicar a los posibles errores que pueden ocurrir cuando levantamos nuestra aplicación. Vamos a analizar los errores más típicos para que tengan cuidado y también para que lo tengan en cuenta. Bien, por ahora nada más. Nos vemos.